¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Tingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuántas por dónde me ven? Aquí me siento un rehén Porque todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Buena nombre de persona buena Y un día de hoy como ya no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Aquí te quedas Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedas Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Chao La última igualita que tú ¿Bien吗? Gracias.